Hoy estoy yo en representación del gobierno porque bueno, el intendente tuvo un viaje, está en Buenos Aires atendiendo otros compromisos que son atendientes a la función de intendente y bueno, vengo aquí como para darle la bienvenida, para agradecerles la participación en esta segunda colonia en vacaciones para adultos mayores. Si recuerdan aquellos que estuvieron en la de verano cuando se hizo la primera ya por el mes de enero, cuando se hizo el cierre de la misma, el intendente dijo que si se portaban bien y hacían bien las cosas, iba a haber una segunda edición en invierno y bueno, aquí está cumpliéndose la promesa por decirlo de alguna forma y bueno, obviamente agradecer la predisposición del SET que brinda sus instalaciones, junto también a los profes que van a llevar adelante las distintas actividades, coordinando cada una de las acciones a llevar. Obviamente agradecerles a ustedes nuevamente por estar aquí participando, la verdad que sin ustedes esto no se podría llevar adelante, así que contentos desde el gobierno, seguir apoyando todas estas iniciativas, es un lugar donde ustedes van a poder venir a disfrutar, a pasar un rato, a continuar las charlas que habrán quedado allá por el verano y bueno, tomando esto siempre como algo positivo, algo que siempre desde el gobierno se está tratando inculcar a atender a todas las edades, en este caso hoy estamos con los adultos mayores, pero bueno, tenemos distintas acciones para los niños, para el jardín de infantes, el almuerzo de la tercera edad, el té de la mujer, distintas acciones que vamos a seguir llevando adelante si Dios quiere y todo va bien. Así que repito de parte del gobierno y de nombre del intendente, agradecerles nuevamente a ustedes, a la gente del CED y bueno, los dejo ahora con Patricio, que seguramente ya lo deben conocer y bueno, a meterse las pilas y bueno, a meterse en la pileta, por lo que tengo entendido ya hoy arrancan, así que bueno, vamos a aprovechar todo eso y bueno, nuevamente agradecerles. Me hicieron hablar a mí en parte de la institución, las chicas no estaban muy animadas a hablar. Bueno, primero darle la bienvenida a todo el grupo, la mayoría de caras conocidas y que si repiten quiere decir que la experiencia fue buena o son masoquistas, no sé, vamos a ver. No, darle la bienvenida en nombre de la institución, decirles obviamente que estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí. Va a ser un lindo mes de trabajo, va a haber un pequeño cambio en la parte del taller cognitivo, porque Agustina no nos puede acompañar por cuestiones horarias y otros trabajos, en lugar de ella va a estar Nati Osela, así que bueno, el resto vamos a seguir igual, de mi parte lo que es pileta y Nati junto con Analia en el taller cognitivo. Esperemos que lo disfruten, que para los que son nuevos que esta experiencia sea gratificante y que bueno, que puedan disfrutar este tiempo y si Dios quiere seguiremos en verano. Bueno, le damos la bienvenida a los nuevos, bueno, también nos alegramos mucho que ya sean incorporados nuevos. Como dijo Patricio, en este mes vamos a estar yo y Nati en el taller cognitivo, vamos a ir viendo diferentes actividades, tratamos de hacer actividades distintas a las que hicimos en el verano, así que bueno, estamos muy contentos y como dijo él, el cambio de horario. Empezamos a las dos con el taller cognitivo, después se trasladan a la pileta y los días martes y viernes.